Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en la sesión vespertina del Train Room, Satoshi Train Room, Conductor Bitcoin B. Y vamos a hablar un poquito de la estructura en Biffinex de la cuenta de negociación, la estructura. Biffinex tiene, ya lo he dicho en varios de los videos instruccionales que he hecho, Biffinex tiene tres wallets operativos, tres wallets con los cuales funciona como exchange. El primer wallet se llama exchange, propiamente dicho, y véanlo simplemente como una casa de cambio para hacer operaciones. Ese wallet, véanlo como si tuviera una cuenta en Coinbase, o una cuenta en Ucall, o en cualquier servicio de estos, en los que usted puede intercambiar su fiat currency por cualquier criptomoneda disponible en exchange. Ustedes tienen la posibilidad de tener todas estas criptos que están acá. Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Litecoin, Ripple, Dash y los tokens emitidos de recuperación, y los tokens aquellos del famoso R4 que iba a ver, ¿no? Pero en realidad, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho criptomonedas que tentativamente podrían tener participación en el portafolio, ¿ok? Ocho criptomonedas. ¿Cuántas criptomonedas tienen ahorita en este momento, o tengo en este momento en la cuenta de Satoshi? En la cuenta de Satoshi Trading Club tengo en este momento. Fiat currency, denominado en dólares americanos, ¿ok? Y vamos a ver qué proporción hay de fiat currency tenemos en este momento. Cuando yo digo, vamos a cubrir pasivamente el 5% de fiat, el 5%. Entonces, el número que hay que buscar es 55,164, es el valor monetario total de la cuenta, ¿ok? Ese valor lo multiplicamos por 005 y nos da 2758. Eso es prácticamente, prácticamente un Bitcoin. Ahorita, 2761 es prácticamente un Bitcoin. En otras palabras, 5% de la cuenta implica vender un Bitcoin. Esta es una cuenta de aproximadamente 20 Bitcoin. ¿Ok? Cuando la cuenta tiene otras cosas distintas a Bitcoin, y vean que acá hay, por ejemplo, 647 Bitcoin, hay 757 en margin, de los cuales hay 647 disponibles, la diferencia entre estas dos, entre 647 y 757, es que hay parte de esos Bitcoin que están congelados o bloqueados, garantizando las operaciones de margin que tengo abiertas. Ahorita tengo abierto en margin, recuerden que una cosa es margin y otra cosa es exchange, en margin trading, es decir, con recursos prestados por Bifinex, tengo abierta una posición long en Ethereum Classic, 125 Ethereum Classics, a 17.80, eso serían 125 por 17.799, estamos hablando de 2.224 dólares. ¿Ok? Que de eso me prestan en proporción 3.3 a 1. ¿Vale? Entonces, no todos esos 2.224 son recursos míos. Bueno, una tercera parte es mía y dos terceras partes son, este, 3.3 partes son del broker y una tercera parte es la mía. ¿Ok? Así es, 3.3 a 1. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo funciona esto entonces? Fíjense. Las operaciones de margin que tengo acá, las voy a garantizar con mis recursos que tengo. Y yo, en mis recursos, en margin, normalmente escojo un activo solamente para colateral. Yo no estoy poniendo aquí ni dólares, ni Ether, ni nada que se le parezca. El único activo de colateral en mi cuenta es Bitcoin. De esa manera se simplifica mucho el tema de él. Todo lo que sea Ether, cualquier trade que se haga, que genere beneficios en dólares o en ETH, o en lo que sea que se haga, inmediatamente son transferidos al wallet exchange para poder en el wallet exchange pasar a ser lo que tengamos que hacer. ¿Ok? La estructura que tengamos que buscar. Entonces, si la cuenta que estamos manejando en este momento es, por ejemplo, en este caso, una cuenta de aproximadamente 20 Bitcoin, ¿cómo sé el saldo de la cuenta en Bitcoin? Bueno, teniendo tantas cosas, lo que usted puede hacer es calcular el valor implícito. El valor implícito de su cuenta en Bitcoin es dividir el total fiat, que está aquí abajo, entre el precio de Bitcoin en este momento. El total fiat en este instante son 5.079, 55.079.59 y el precio de Bitcoin son 2.757.10. Eso nos da aproximadamente 20 Bitcoin. 19.97. ¿Ok? 19.97. Entonces, este es el valor intrínseco, el valor implícito, dado las proyecciones que hay, dado los valores, los contravalores que hay de cada una de estas cosas, si el precio de Bitcoin baja, ¿ok? El fiat currency va a estar cada vez costando más Bitcoin, si baja, si sube, el fiat currency va a estar costando cada vez menos Bitcoin. ¿Ok? Lo propio pasa con las otras monedas, y cada moneda tendrá, en relación a Bitcoin, una tasa de comportamiento, fíjense. Bitcoin está perdiendo hoy 3%, pero Ether Classic está ganando 3%, entonces, haber estado en Ether, perdón, Ether Classic 10%, ya está, este, ah, les había dicho que Ether Classic estaba despegando el vuelo, ya lo veo aquí despegando en 1787, vamos a ver momentáneamente, rapidito, antes de continuar, 1780, no le, no lo, no lo, no lo mencionemos mucho, para que no se nos espante, y en Ether Classic, bueno, tenemos una posición, que está comprando, justamente, en el, un poquito por encima del nivel de breakout de esta mañana, 1750. ¿Ok? Bien, compramos acá, hicimos varios agregados, pero el costo base ahorita está en 1780, y, tenemos una orden en 1740, que es ahorita justamente el 30, vamos a ir llevando esta orden que no nos han dado, una orden por 25 adicionales en, en margin. ¿Ok? No nos han dado, tengo dos stop protectivos, uno para la parte de corto plazo, y uno para la parte ya de swing, y, aquí tengo, una orden de compra por 1740, que vamos a irla subiendo, vamos a irla subiendo, vamos a ver dónde está el de 15 minutos. ¿Ok? Y, por ahorita hay una lateralización, llegamos al de 15, y los precios no están arrancando con el de 15, eso me dice a mí, que podemos arrancar en el de 30, o en el de una hora. ¿Ok? Así que, vamos a estar pendientes, por ahora vamos a ir arrastrando este bid, con la línea roja, posiblemente nos den en 50, o nos den en 64, no sabemos, pero vamos a ir arrastrando este bid, con la línea roja, y podemos ir subiendo también el stop, este, de la parte de corto plazo, de manera que vaya poco a poco, poco a poco, quedando, este, este bien, ¿no? tenemos Bitcoin bajando a 2,730, Bitcoin bajando, si, ve la fuerte en Bitcoin, 2,730, y, eso nos pone cerca del 30H2, y ahí, dijimos, tenemos que evaluar la dinámica de precios en esa área, porque, dependiendo de eso, decidimos, si cubrimos el efectivo parcialmente, ¿ok? o, mantenemos, y vamos hacia el pullback, el pullback va a continuar hacia, digamos, puede ser el 23%, el 23% está en 2,687, perfectamente, podemos, este, hacer pullback hacia allá, en el caso de Kraken, tenemos bajando también Kraken, yo en Kraken tengo ahorita, estoy, estoy terriblemente, este, agobiado por el tema del margin en Kraken, logré poner una posición de, creo que fueron 4 Bitcoins en el área de 2,510, y, algo de Fiat logré vender, ¿ok? pero, eh, puede ser esta, entonces, que esta bajada que estamos teniendo, vean, aquí tenemos, esto es obviamente y claramente una vela de ignición, ¿lo ven? esto es claramente una vela de ignición, 263 Bitcoin, y esto no es una vela que, por ahora, en la mañana tuvimos una vela así, pero no es una vela que por ahora, este, me esté dando indicios de que vayan los precios a rebotar acá, ¿no? sin embargo, hemos tenido varios acercamientos así de una hora, si ahorita, esta vela inmediatamente sube, eso es una mala, un mal indicio, ¿no? eso es un mal indicio, mal indicio, pero noten que, a medida que el precio baja, a medida que el precio baja de Bitcoin, el valor implícito de la cuenta, el bajón de Bitcoin puede estar arrastrando un poquito a Eterclassic, puede ser que vayan, que estén de alguna manera relacionados, no lo sabemos, pero, ya en el caso de Bitcoin, tenemos un profit de 100 dólares, que es 0.10, nosotros le pusimos en riesgo a esto 0.20, Bitcoin, ¿ok? 0.20, y el riesgo era 2.785 por 2.820, 2.820, en este caso ya sería 2.825, porque para ponerle a esto 0.20, dividamos 200 entre 2, estoy súper liviano en este trade, da 100, quiere decir que el precio puede subir a 2.885, cosa bastante, bastante peleaguda, o sea que podemos ir bastante más pesados en este trade, ¿no? Bueno, está bajando, está bajando Bitcoin, y ahorita vamos a ver la reacción de esta área, del 2.702, en esa área rebotó el precio, ¿ok? En esa área rebotó el precio, este, si el precio va a seguir bajando, yo vendí en esta mañana aquí en 2.723, yo podría recomprar, si tenemos una subida, podría recomprar esos Bitcoin, y venderlos más arriba, ¿no? O simplemente si vemos que la bajada va a ser una bajada importante, este, pues podemos dejarlos perfectamente, ¿no? Ahora, en este momento, en este momento, estábamos hablando del tema de la estructura, porque posiblemente los que han abierto cuentas ahorita tienen su cuenta 100% en Bitcoin, y no han entendido mucho el tema de qué estamos haciendo con el fiat, ¿no? Si usted, por ejemplo, una cuenta pequeña, va a depositar, no sé, 0.20 Bitcoin, no 0.25 Bitcoin en su cuenta, y quiere hacer trading, bueno, lo más sencillo que usted puede hacer es simplemente depositar esos recursos en el wallet de margin, lo deposita aquí en margin, ¿ok? hace su depósito, se va a la parte de depósitos aquí, y deposita su Bitcoin en el wallet de margin, eso es lo, Bitcoin dice que va a depositar, y deposita en el wallet de margin, agarra su dirección, la pega en el wallet de origen, y manda su depósito para acá, esos depósitos que usted hace al wallet de margin, van a ser su colateral, y usted va a poder negociar el, eso multiplicado por 3.3, si usted tiene ahí 0.25, bueno, usted va a poder hacer perfectamente una posición de 0.50 Bitcoin sin problema, ¿ok? y lo más fácil sería que se enfocara en el trading, en el trading, ir long, ir short, ir long, ir short, y las ganancias que vaya obteniendo, las va pasando para el wallet de exchange, para ir decidiendo qué hacer con eso, si ahorita vamos de bajada, bueno, deje todo en dólares, si vamos de subida, bueno, cambie todo a Bitcoin, pero los cambios que haga sobre su colateral, los hacen en el wallet de exchange, no en el wallet de margin, ¿no? bueno, tenemos una vela fuerte, bajista, en este momento estamos atacando el 30H2, y pareciera ser que no estamos encontrando soporte en esta área, esta bajada sin embargo se ha prolongado, una bajada larga, vean el MACD, se ha prolongado, y pudiéramos tener, aquí está teniendo aceleración, aquí está teniendo aceleración, y pudiéramos tener, ahí va para abajo, ahí va para abajo, está rompiendo, está rompiendo, yo lo que voy a hacer es que voy a ponerle un stop protectivo a la parte en 2730, voy a poner un stop protectivo en, ¿cómo se llama? en exchange, para la parte que vendí, inclusive voy a cubrir un poquito más, no, 0.50 está bien, que fue lo que vendimos, y la cubrimos en 2730, ¿ok? exchange, ¿qué estoy haciendo con ese stop protectivo? con ese stop protectivo estoy simplemente, eh, recomprando, parte del, se está, se está yendo hacia abajo, si esto sube, de golpe, y toma 730 que está aquí, yo estaría recomprando, en esta área, con la idea de vender, baja arriba, pero son solo 20 dólares, ¿no? son solo 20 dólares, vamos a, a ver la dinámica de precios, porque puede ser que esto vaya a ponerse un poquito más feo, y pueda llegar a esta área que está aquí, vamos a ponerle atención, entonces, este, y permítame un momentito para hacer login en la cuenta de Kraken, voy a quitarles el video, ya vengo, la que está aquí, Gracias.